Les presentamos a Maya y esta obra de arte adaptado colorido hecho en familia va en su honor. Nuestra amiga seguidora nos compartió esta foto para pintar a su mascota y nos hace muy felices de que ustedes nos acompañe a ver el proceso de elaboración. Esta obra es de 50 por 60 centímetros y está realizada con pintura acrílica sobre el lienzo y como esto es un trabajo en equipo, ya mamá se encargó del boceto, lo adaptó con cinta de mascarar para que Juan Camilo empiece pintando el fondo. Retiramos la cinta, esa parte realmente nos encanta a los tres porque podemos ver el resultado del hermoso trabajo de mi Juancho y miren nomás que hermosura de fondo que hizo mi negro, ¿no le parece divino? Ahí yo adapto nuevamente con la cinta de mascarar para que Artur Santiago empiece el trabajo de esta hermosa pintura, le adapto él lo que son las manitas, el cuello y toda la parte inferior del cuerpito de nuestra hermosa malla. Hemos utilizado diferentes tonalidades de amarillos y azules, turquesa, aguamarina, magenta, morados y rosados. Y bueno amigos, este es un proceso más demorado que una pintura convencional, pues aquí nos toca adaptar cada parte como pueden ver e ir avanzando mientras se seca la otra. Ahora Artur Santiago se concentra en pintar las orejas de nuestra consentida. Ahora vamos con el cuello. Y así poco a poco vamos avanzando y vamos retirando la cinta para ver cómo nos va quedando este hermoso proceso. Miren nomás esta hermosura, gracias por estar aquí. Juan Camilo y Artur Santiago son felices de que ustedes los vean pintar. De esta manera se sienten muy orgullosos de mostrar al mundo su pasión por pintar con muchos colores. Pero sobre todo porque saben que es un lindo encargo y se sienten aún más importantes porque son productivos y de paso fortalecen sus procesos cognitivos y motrices. Ahí nuevamente retiramos cinta de mascarar para adaptar y empezar a pintar el vestido. Pero tuvimos un desacierto. La falda nos quedó muy parecida al estilo del cuerpo y lo que necesitábamos era que resaltara y se diferenciara de la textura. Y justo esto es lo que también trabajo con mis hijos. La tolerancia a la frustración. De que si no nos quedó bien no importa. Tenemos mil oportunidades para mejorar. Y lo importante es hacer las cosas con amor y continuar para que quede lo más bello posible. Entonces fue así como Artur Santiago utilizó su dedito para que pintara el vestido. Y mire lo hermoso que quedó. Ahí usamos el azul ultramar, morado y blanco. Ahí Artur Santiago está retirando la cinta y está feliz por su deber cumplido. Y mire nomás esta belleza. Hasta aquí el trabajo de Juan Camilo y Artur Santiago. Ya mamá se encarga de esos pequeños detalles como ojos, hocico y boca. Esperamos les guste mucho el resultado final. No olviden compartir y dejar lindos comentarios.